Pero ustedes no la dediquen, ¿ah? Mi reputación son las primeras Se llena el teléfono para los relatos Levanta la cámara más fácil que respirar Dedícate Tu teléfono es reto cuando me llamo a volar Y tú con la torre de las calles de una playa en vuelo verano Si llueva por dos veces llena, abuela No acabas ni la escuela Y aún sabiendo que no eres el mejor bandido Ni que pude cumplir a tu cuido Y es que si yo me sigo mal que tú No debería exigirte esa santidad Si hay pasado, te deseo la besa así No debería exigirte esa santidad No debería exigirte esa santidad Encuentra lo que tú encontraste aquí Si en el pasado te llenó el solo es mí Vení con los que estuvieron antes de mí Somos ansiosos y no respuestas Hacen tu graduación Cuando incluyos en la cama El corazón Dice por ahí que tu terrible Va a ser libre A venir a mi carro Recuerdos en la mañana A venir a mi carro A venir a mi carro A venir a mi carro A venir a mi carro